Buenas noches por acá tengo Steven, buenas noches Steven, Michelle Pérez, buenas noches, bienvenido, bienvenida, buenas noches a todos los presentes. Espero que se encuentren muy bien, que hayan tenido hoy un excelente día. Profuna consulta, me sale videotest pendiente. ¿Qué significa eso? Ah, que no está la grabación. El videotest es la clase que se hace a las 10 de la mañana. Ya a las 10 de la mañana se hace una clase, en este caso que es un test. Se hacen test con las personas y que en este caso no se ha subido, no se debe haber subido la grabación todavía. Debe ser eso, ¿ya? Y después de eso a las 11 de la mañana se hace la clase y también a las 21 horas. ¿Ve bien? Eso debe ser, ¿ya? Así que no hay problema. ¿Cuándo nosotros podemos hacerlo? Tú puedes ingresar a clases, Pamela. Todos los días a las 10 de la mañana se está realizando el videotest con el profesor Anthony. Así que ustedes pueden ingresar a las 10 de la mañana y, por supuesto, hacer el videotest con él. Hola, me avisan si tengo el micrófono abierto. Por favor, no, para nada, Elizabeth. Yo no escucho a nadie. Yo por lo menos no escucho a nadie, así que solamente los leo, ¿ya? Ya, vamos a comenzar entonces. ¿Dónde nos encontramos hoy día? Vamos a proyectar, por supuesto, el ciclo de estudio. ¿Muy bien? Perfecto. A lo mejor hay alguien nuevo, nueva, que hoy día está ingresando por primera vez. Les recuerdo que nosotros todos los días estudiamos un capítulo del libro del conductor. Hoy día vamos en la sesión número 2, que habla sobre los principios de la conducción, ¿ok? Es un capítulo que es mucho más extenso que el que vimos ayer, así que vamos a poner mucha atención. Yo me voy a centrar en lo más importante del capítulo. Es un capítulo que merece otra lectura. Es un capítulo que merece que hagan muchos test de este capítulo, porque es harta información, ¿ok? Así que eso es lo que vamos a hacer hoy. El método de estudio en práctica test, les recuerdo a todos, hagan muchos test. Muchos, muchos test, ojalá más de 100. Lean el libro, vayan leyendo el libro de manera pausada. Siempre es bueno leer un capítulo al día. Y, por supuesto, participen de las clases, que es aquí donde se aclara todo aquello que muchas veces no comprendemos en la lectura. ¿Muy bien? Así que ese es el método que nosotros recomendamos a todos nuestros alumnos para que les vaya bien en el examen teórico. Buenas noches, Henry. Cleber, buenas noches, bienvenido. Paola, profesora, ¿el curso teórico dura dos semanas? Sí, Paola, dura justamente dos semanas. Si alguno de ustedes se perdió la sesión de ayer, les recuerdo que está grabada en su cuenta premium. Buenas noches, Fernanda. Edith Figueroa, buenas noches, bienvenida. Perfecto, vamos a empezar entonces a estudiar. Buenas noches, Viviana Álvarez. Por acá tengo. Paz Bustos, buenas noches, bienvenida de nuevo, paz. Soy nueva, esta es mi primera clase. Bienvenida, Viviana. Te recuerdo que si te perdiste la clase de ayer, está grabada para que la puedas realizar y te puedas poner al día y, por supuesto, seguir el ciclo de estudio. Muy bien. Comencemos entonces. Vamos, nosotros estudiamos todos los días desde nuestra plataforma oficial, que es practicates.cn. Nos vamos a la sección de temarios. Les recuerdo a todos y a todas que aquí en la sección de temarios ustedes encuentran muchos recursos para estudiar. Temarios, resumen, audiolibros, podcast, narración, resumen en 200 frases, libro, versión online. Si usted no tiene el libro del conductor, aquí lo puede descargar de manera gratuita. Incluso lo puede imprimir. Manual subrillado. También en este caso tenemos manual PDF en creole, en inglés, audiolibro en inglés, etc. Nosotros estudiamos desde donde dice temario B. Aquí nos vamos donde dice principios de la conducción, que es el tema de hoy. Y aquí está el tema que vamos a estudiar el día de hoy. Perfecto, comencemos entonces. Militza, buenas noches. Los principios de la conducción, que vamos a aprender aquí. El funcionamiento mecánico del vehículo y todos los sistemas que lo componen iniciando por el motor y los frenos, neumáticos y luces. También trataremos otros factores presentes en la conducción, como la distancia de tensión y reacción, además de elementos de seguridad pasiva o activa. Acá tenemos las clases por Zoom. El profesor Julio también, que está todos los días a las 3 de la tarde. Comencemos entonces. Funcionamiento del automóvil. Fíjese que la parte más importante del vehículo es el motor. En este caso, como dice acá el profesor, es el elemento más importante. Es decir, es el corazón del automóvil. Les cuento que la función principal que tiene el motor, en este caso, es transformar la energía. Usted me dirá, pero ¿cómo? Claramente se transforma la energía química, en este caso que viene del combustible, en energía mecánica, para que el vehículo pueda andar o funcionar. Por eso se dice que transforma la energía. Esa es la función. Y atención, que eso es pregunta de examen. El motor. Es el elemento más importante. Es decir, es el corazón del automóvil. Normalmente se ubica en la parte delantera de ésta, aunque en algunos casos está situado en la parte de atrás. Actualmente en automóviles de alta gama. Combustible. Los vehículos particulares funcionan mayoritariamente con gasolina, o también llamada benzina. Algunos para el trabajo funcionan con petróleo diésel, como buses, camiones y camionetas. Y de forma excepcional, existen vehículos que funcionan con gas, como algunos taxis. Además, en Chile se ha impulsado la política nacional de electromovilidad, centrada principalmente en el transporte público y flotas comerciales. ¿Cómo se mide el funcionamiento del motor? Se mide por la cantidad de giros del motor en un minuto. Técnicamente se indica por la sigla RPM, que significa revoluciones por minuto. Las cuales son indicadas por un tacómetro, que consiste en un reloj digital o análogo, que está situado en los tableros de los vehículos. Muy bien, y aquí tenemos, por supuesto, un video del motor. Todos los videos están disponibles en nuestra página. Ustedes los pueden ver cuando ustedes quieran. En algún momento de estudio personal, por supuesto que pueden realizar los videos, ya que en clase, si nos ponemos a ver los videos, no vamos a avanzar nunca. Ya, así que se los dejo para que ustedes, por supuesto, lo puedan ver en algún momento de estudio personal. Vámonos al sistema de lubricación. Los motores se lubrican a presión con aceite para todas sus partes móviles. El efecto del aceite es minimizar el desgaste y la fricción entre las diferentes partes móviles. Efectivamente, para que no se desgasten sus piezas, por ahí pasa el aceite. ¿Ok? Cuando el nivel de aceite está bajo, puede encenderse una luz de presión de aceite en el tablero, lo que significa que el motor no está siendo correctamente lubricado. Acá tenemos cuando... Exacto, acá. Cuando en el tablero se enciende una luz que indica que el motor no está siendo correctamente lubricado, debe detener el motor y reparar la avería. Si no lo hace, el costo de la reparación posterior puede ser muy alto, ya que se pueden dañar diferentes piezas del vehículo. Acá tenemos el profesor que nos dice, el efecto del aceite es minimizar el desgaste y la fricción. Muy bien, en este caso, de las piezas. Es muy importante que usted verifique el nivel de aceite de la varilla que se encuentra en el motor. Es una varilla que usted puede sacar y puede verificarla y darse cuenta que en la punta de esta varilla hay una medida y que la medida, por supuesto, tiene que estar acorde, en este caso, con el aceite. Por supuesto, debe tener... Si ese aceite, usted nota que está de color negro, por ejemplo, significa que el aceite ya está en mal estado y hay que cambiarlo. Cambie periódicamente el aceite y el filtro que corresponda. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuándo se cambia el aceite? ¿Cuándo se lo indica el fabricante? Cuando usted se compra un vehículo, el fabricante le va a decir cada cuánto kilometraje usted tiene que cambiar el aceite. En el caso que usted compre un vehículo usado, es una pregunta que usted tiene que hacerle a la persona que se lo compró. ¿Cuándo tiene que hacer el cambio de aceite? ¿Cada cuánto kilometraje? Use aceites recomendados por el fabricante. Vamos a ver acá. Buenas noches, las personas que van llegando. Magali, Paulina Rodríguez, buenas noches. Paula Ríos, buenas noches. No entendí lo que dijo al principio. ¿Cuál es la pregunta de prueba? Lo que dije al principio, hablé del motor, Paula. Dije que el motor tiene por función transformar la energía. ¿Por qué energía se transforma? En este caso, la energía química que viene del combustible, se transforma en energía mecánica. Eso fue lo que dije, Paula. Buenas noches, Marco. Sistema eléctrico del automóvil. Los principales elementos y funcionamientos del sistema eléctrico son la parte más importante del sistema eléctrico es el alternador. Es el encargado de producir la energía eléctrica que este entra en movimiento a través de la correa del motor. Fíjese que si nosotros asemejamos el alternador a una parte del ser humano, podríamos decir que el alternador es como el cerebro del vehículo. Ya en este caso, ahí se producen todas las conexiones eléctricas para que el vehículo pueda funcionar. En este caso, en el ser humano se producen las conexiones neuronales, ¿verdad? Así que en este caso, el alternador es como el cerebro del automóvil. Toda la energía producida por el alternador, en este caso, donde se almacena es la batería. Si la correa está poco tensa, el efecto del alternador se minimiza. En el tablero también se enciende una luz cuando la batería tiene poca carga. Acá tenemos, que nos dice el profesor, si la correa está poco tensa, el efecto del alternador se minimiza o baja en este caso. Ahí tenemos, por supuesto, un video explicativo. Llegamos ahora al sistema de combustible. Que nos dice, el sistema se compone por tres partes. Atención, pregunta de examen. ¿Cuáles son las tres partes? El estanque de combustible, que es donde se recibe la gasolina o combustible. Los conductos, por donde pasa esta gasolina, y una bomba. ¿Qué pasa cuando el combustible llega al motor? En los autos modernos, cuentan con motores de inyección donde el combustible es eyectado directamente a la admisión y comienza a funcionar el vehículo. En los autos más antiguos, podríamos decir del año 90 hacia abajo, funcionan con un carburador. Ahí se mezclan con aire y el combustible, y después son aspirados por el motor para que el vehículo pueda funcionar. Cuando usted cargue combustible, siempre tenga en cuenta lo siguiente. Atención, no abrir innecesariamente la tapa de gasolina porque los vapores de combustible son cancerígenos. Llene siempre el estanque para liberar menos gases y de esta forma contaminar menos. En los tiempos de hoy, está súper difícil andar siempre con el estanque lleno. Ya, yo lo sé. Ya, es muy difícil, sobre todo con el precio que tiene la gasolina en estos momentos. Pero lo que nunca es recomendable, a ver, esto es un consejo que nos da el libro del conductor, pero lo que nunca es recomendable, andar con el mínimo de combustible o andar con la reserva de combustible. Ya que esta reserva o este mínimo tiene partículas que de alguna forma pueden dañar el motor. ¿Ok? Use el octanaje recomendado por el fabricante que puede ser 93, 95 o 97 octanos. Se dice que a mayor octanaje, la gasolina en este caso es más pura. Cuando usted cargue gasolina, siempre detenga el motor, no respire los vapores emanados por la gasolina, no hable por celular y no fume mientras carga combustible. Recuerde siempre que las reiteradas, frenadas y aceleraciones al conducir generan un mayor gasto de combustible. En este caso, cuando estamos en un taco, por ejemplo. Cuando estamos en un taco, el frenar y acelerar constantemente es cuando más combustible gastamos. El sistema de refrigeración. José Elías, buenas noches, perdón lo tarde, no te preocupes. Víctor Moyano, buenas noches. Roberto Acevedo, buenas noches. El sistema de refrigeración. El objetivo de este sistema es enfriar el motor o también mantener un equilibrio en la temperatura. Tampoco podemos congelar el motor, ¿verdad? Para enfriar el motor se usa un líquido refrigerante que es agua destilada con anticongelante, la cual circula por los canales en bloque del motor y pasa desde ahí al radiador. En este caso, nunca es recomendable ponerle agua de la llave, ¿ok? Recuerde que el sarro o las aguas duras, en este caso, por supuesto que pueden dañar el vehículo. Cuando el motor marca una alta temperatura, puede estar obstruido el sistema de refrigeración, poco líquido en la correa de bomba de agua, puede estar mal tensada o rota. Si el motor ha aumentado su temperatura, usted debe detenerse de inmediato y reparar la falla. En este caso, nunca seguir andando. Si yo en el caso veo que la temperatura se dispara hacia arriba, tengo que detenerme de inmediato. Primero, porque voy a dañar muchas partes más del vehículo. Y segundo, porque es sumamente peligroso, ¿ok? Puedes causar, en este caso, el vehículo puede tener una falla mucho mayor y tú puedes estar en peligro también. Muy bien. Acá tenemos, por supuesto, el sistema de refrigeración que nos dice el profesor. Para enfriar el motor, se usa líquido refrigerante, que es agua destilada con anticongelante. Y ahí tenemos, por supuesto, un video explicativo. Llegamos al sistema de escape. Roberto Acevedo. María Soledad Pino, ¿a qué se debe que no debemos hablar por teléfono mientras cargamos combustible? Fíjate que es una muy buena pregunta. Yo también, al principio, no entendía por qué. Pero se dice que cuando uno está hablando por teléfono, existen unas conexiones al teléfono, en este caso, eléctricas. En este caso, se dice que el celular podría hacer alguna descarga de chispa eléctrica que podría inflamar el combustible que hay en ese lugar. ¿Ya? A eso se debe. ¿Ya? A eso se debe más que nada. Por eso se dice, se recomienda evitar hablar por celular mientras se carga combustible. Karen, buenas noches. Nancy, buenas noches. Me fue mal en el teórico, aquí estamos para estudiar. Eso, aquí la paz nos tiene la respuesta. Las baterías de los celulares pueden producir chispas. Mira, justamente, pequeñas. No es recurrente, pero puede pasar. Y eso se recomienda no usarlo. Mira qué bien, paz. Gracias por tu comentario. Paola, ondas. Muy bien. Perfecto. Se llaman, mira, ahí está el nombre. Gracias, Edgardo. Se llaman ondas electromagnéticas que pueden generar una chispa o una explosión. Muchas gracias. El celular emite ondas electromagnéticas peligrosas al momento de cargar benzina. Mira qué bueno. Gracias por sus comentarios. La verdad es que yo sabía que era por eso, pero creo que ustedes tenían una explicación mucho mejor que yo. Perfecto. Vámonos al embrague. El presionar el pedal de embrague se desconecta a la transmisión en el sistema que se encuentra entre el motor y la caja de cambios. En ese momento no se transmite la energía y es posible pasar cambios y volver a conectar el embrague soltando el pedal. Al conducir presionando el pedal de embrague durante un tiempo extenso, se disminuye el control sobre el vehículo. Esto quiere decir que cuando usted vaya conduciendo, recuerde que el embrague se utiliza para poder pasar las marchas y para poder frenar. No es necesario conducir todo el rato con el embrague presionado. Nosotros, al pisar el pedal del embrague, estamos realizando una acción que se llama desembragar. Al realizar esa acción, se separan los discos del sistema de embrague y usted en ese momento puede pasar los cambios. Cuando usted suelta el pedal, realiza otra acción que se llama embrague. Suelta el pedal de embrague. Se acupla todo el sistema de discos nuevamente con la marcha ya engranada o pasada y la fuerza pasa directo del motor a las ruedas a través de la caja de cambios. ¿Muy bien? Perfecto. Y la caja de cambios, en este caso, su función es multiplicar la fuerza del motor. Puede tener hasta seis marchas. Cada marcha corresponde a un rango de velocidad. Manejar a la velocidad adecuada a la marcha contamina menos y también ahorra combustible. Y ahí tenemos, por supuesto, un video explicativo. Llegamos a la suspensión y amortiguación. Vamos a ver. Voy a leer algunos comentarios. Profe, ¿se puede ampliar para los que estamos con celular? No, un segundo. Perfecto. Por ahí. Por ahí amplio un poco más la lectura para las personas que me lo solicitaron. A ver, Esteban. Profe, en el examen teórico, ¿qué hacen en la municipalidad? Las preguntas siempre son las respuestas de lo que dice el manual del conductor. Sí, Esteban. Tal cual, calcado y a veces igual. Ya a veces sale la misma redacción del libro del conductor. María Soledad. Profe, ¿qué se refiere que un auto automático que tiene doble embrague a siete velocidades? Que estoy viendo mi auto que me compraré mecánico, pero tiene esa versión automática y nunca lo había escuchado. Guau, yo tampoco, María Soledad. Sería bueno que llevaras este manual o que nos llevaras este manual a la escuela. Ya, yo estoy segura que acá alguno de los instructores de la escuela te va a poder ayudar con aquello. Ya, yo en estos momentos la verdad es que no tengo respuesta a tu pregunta, así que sería bueno que te acercaras con esto. Ya, ya nosotros te podemos ayudar, ¿ok? Vámonos a la suspensión y la amortiguación. Se encargan del contacto de los neumáticos con la calzada para proporcionar estabilidad y confort al conducir. Permiten minimizar el impacto de las irregularidades en la superficie de las calles. Gran parte de la seguridad activa se apoya en estos dos sistemas. Y aquí por primera vez nos aparece la palabra seguridad activa. Existen dos tipos de seguridad, que es la seguridad activa y la seguridad pasiva. La seguridad activa son todos aquellos mecanismos del vehículo que me permiten conducir de manera segura en todo momento. Por ejemplo, los neumáticos, los amortiguadores, los frenos, etcétera. Todo aquello que me da seguridad al momento de la conducción. Mientras yo estoy ejecutando la conducción y me mantienen segura durante ese momento. Todo aquello se le llama seguridad activa o también se le llama seguridad primaria, ¿ok? Existen otros elementos de seguridad que son los elementos de seguridad pasiva o secundaria. Los elementos de seguridad pasiva son todos aquellos elementos que actúan frente a alguna emergencia. Por ejemplo, el cinturón de seguridad, el airbag, el apoyacabezas. En este caso, esos elementos actúan cuando uno, por ejemplo, hace una frenada de golpe, una frenada de emergencia, frente a algún siniestro, frente a esas situaciones actúa la seguridad pasiva. ¿Muy bien? Dice María Soledad, súper, lo veo al profe Moisés. Me parece súper bien, María Soledad. Entonces, ahí está la diferencia. Ya los elementos de seguridad activa es lo que nos mantiene seguros en todo momento de la conducción y los elementos de seguridad pasiva son aquellos elementos que de alguna forma nos mantienen seguros o nos dan seguridad en caso de alguna emergencia. ¿Muy bien? ¿Cuáles son los peligros y consecuencias de los amortiguadores en malas condiciones? En este caso, los amortiguadores, atención con esto que es pregunta de examen, tienen por función absorber la energía. ¿Qué energía? Aquella energía que se produce cuando yo paso por algún desperfecto en el terreno. ¿Ya? Por ejemplo, cuando paso por un hoyo, cuando paso un lomo de toro que no estaba pintado y no lo vi, cuando hay alguna imperfección en la carretera. Entonces, toda esa energía ¿quién la absorbe? Los amortiguadores. Los amortiguadores en este caso también son un elemento de seguridad activa porque me mantienen segura en el momento de la conducción. Un bache, dice María Soledad, exactamente. Profesora, me dice Tatiana, si los elementos del examen teórico municipal, las preguntas también son multirrespuestas. No son multirrespuestas, no significa Tatiana que tú tengas que marcar la 1, la 2, la 3. No. Te van a aparecer alternativas. Por ejemplo, si la letra A te dice A y B, todas las anteriores, solamente C, te podría aparecer de esa manera, pero siempre hay que marcar una. Entonces, cuando tenemos los amortiguadores en malas condiciones, ¿qué podría pasar? El automóvil no posee estabilidad, especialmente en las curvas con viento lateral o al circular sobre una superficie con agua, aumenta el riesgo de agua planning. Recuerde que el agua planning es cuando usted pasa por un charco de agua y pasa a exceso de velocidad, lo que hace que el neumático no se adhiera correctamente a la calzada. La distancia de frenado, sobre todo en calles irregulares o mojadas, y si además el vehículo tiene ABS, este sistema va a perder efectividad. El ABS, recuerde que son los frenos antibloqueo, que lo vamos a ver cuando lleguemos a los frenos. Provocan averías con mayor frecuencia en otros elementos del vehículo, claramente que se van a dañar otras piezas del vehículo. Menor confort en la conducción y esto puede provocar la fatiga del conductor. Muy bien, perfecto. Ahí tenemos, por supuesto, un video explicativo. Llegamos ahora a los frenos. Principalmente, vamos a ver, los frenos reducen la velocidad del vehículo y también lo detienen. Para evitar siniestros es vital supervisar y mantenerlos en perfecto estado. Recuerde que los frenos también son parte de la seguridad activa. El uso, es importante aprender a utilizar los frenos de forma correcta en situaciones de peligro, tomando en cuenta las características del vehículo y teniendo claro si cuenta o no cuenta con ABS, es decir, con frenos antibloqueo. No todos los vehículos tienen ABS. En este caso, un vehículo que no tiene ABS y tiene que frenar de manera intempestiva, de manera de golpe por alguna situación peligrosa, es probable que las ruedas se bloqueen y usted pueda perder el control del vehículo. En cambio, con ABS las ruedas no se bloquean y esto le permite seguir manteniendo el control del vehículo. Frenada intempestiva, si usted frena de golpe por el pánico de una situación peligrosa, los frenos ABS le permiten continuar controlando la dirección del vehículo, ventaja que disminuye a altas velocidades. Todos los vehículos tienen dos sistemas de frenos independientes. Primero, el que conocemos todos que es el pedal de freno o también se llama freno de servicio que actúa sobre las cuatro ruedas y comúnmente es hidráulico y también tenemos el freno de mano que es el freno de estacionamiento que es mecánico y normalmente actúa en las ruedas traseras. Es importante que usted siempre controle lo siguiente, el nivel de líquido de frenos. El nivel de líquido de frenos continuamente en la base de las indicaciones del fabricante. Este líquido no se consume y si baja su nivel es por un desperfecto mecánico. Esto último puede causar un siniestro. También tenemos que controlar que la carrera del pedal no sea demasiado larga lo que significa que yo tenga que extender mi pierna hasta el final para frenar el vehículo. Tiene que estar cómodo, no debe ser tan larga la carrera del pedal. También tenemos que controlar que la posición del pedal no descienda cuando lo tiene fuertemente presionado, que el pedal no descienda. Que el pedal se sienta rígido y no elástico, el pedal debe ser elástico. Que las luces de freno funcionen, que el freno de mano funcione correctamente. Este debe mantener el vehículo quieto en una pendiente o impedir que se pueda poner en marcha con el freno puesto. Y también tenemos que regular que los frenos actúen de forma pareja sobre las cuatro ruedas en una frenada intempestiva con frenos mal ajustados. El efecto irregular puede hacer que el vehículo se desvíe hacia un costado. ¿Qué bien? Perfecto y ahí tenemos por supuesto un video explicativo. Llegamos ahora a los neumáticos. El punto de apoyo del vehículo con la calzada son los neumáticos. Recuerde que los neumáticos también son parte de la seguridad activa del vehículo. Por ello el agarre fundamental posee entrega seguridad en distintas condiciones climáticas y de emergencia. Para que los neumáticos cumplan bien sus funciones de qué? Atención son tres funciones importantes. Frenado agarre y direccionalidad. Atención con aquello que es pregunta de examen. La función de los neumáticos son frenado agarre y direccionalidad. Los dibujos o surcos de sus bandas de rodamiento deben tener una profundidad aconsejable de 3 milímetros. ¿Ok? Los surcos de los neumáticos. Cuando la profundidad es muy baja o inferior a 1,6 baja la fricción con el pavimento mojado aumentando el riesgo que se pierda contacto con el pavimento por causa de la capa de agua que se forma delante de los neumáticos. Revise habitualmente los neumáticos y compruebe que sus detectores de desgaste de la profundidad de los surcos no le indiquen que está inferior a 1,6. De los elementos que debe revisar el conductor los neumáticos son los primeros. Hay una pregunta en el examen que habla sobre el neumático seguro cuando hablamos de neumático seguro estamos hablando de un neumático que tiene una profundidad de 3 milímetros en los surcos. Ese es el neumático seguro no es 1,6 3 milímetros es un neumático seguro eso es pregunta de examen. Muy bien entonces ¿qué nos dice el profesor cuando la profundidad de tales dibujos dibujos es muy baja inferior a 1,6 baja la fricción con el pavimento claramente que no va a haber buena adherencia ¿muy bien? Vámonos ahora a las luces las luces exteriores de los vehículos tienen doble propósito atención con esto que es pregunta de examen ya que aquí aparece la función de las luces la primera función de las luces es lograr conducir en la oscuridad o cuando la visibilidad sea reducida y la segunda función de las luces es ser visto por los otros automovilistas para advertirles de diversas situaciones y maniobras en los vehículos deben contar con las siguientes luces por normativa legal primero deben tener dos focos que proyectan luces altas y bajas que estas pueden ser blancas o amarillas dos luces intermitentes que pueden ser de color naranjo dos luces de estacionamiento que son de color naranjo neblineros que son opcionales y son de color blanco en la parte trasera debe tener tres luces de freno dos luces intermitentes bueno las luces de freno son de color rojo dos luces intermitentes que son de color naranjo dos luces de retroceso que son de color blanco una luz blaca patente que es de color blanco y dos luces rojas fijas que son de color rojo por supuesto usted no puede cambiar el color de las luces el color de las luces por supuesto por normativa legal son estas que estamos presentando en este momento usted no puede cambiarlas a color verde no sé fluorescente violeta he visto algunas luces por supuesto se expone a una multa muy bien perfecto ahí tenemos por supuesto unos videos explicativos llegamos ahora a los espejos Kevin me dice a ver Cleber me dice disculpa profesora ¿dónde se ve las sillas de los bebés si están autorizados en la silla? a ver si los me imagino que lo que me estás preguntando que ¿dónde se ve si las sillas están autorizadas si están autorizadas por normativa? generalmente las sillas que están autorizadas por normativa legal tienen una etiqueta de color amarillo que dice que cumplen en este caso con la función que corresponde en este caso que es proteger al niño o niña ¿ok? todas todas esas traen una etiqueta de color amarillo que lo dice Kevin hola profe una pregunta por favor si el ABS sale en el tablero de mi auto es algo que tengo que preocuparme mucho para llevar a un mecánico rápido a ver yo he visto vehículos que el ABS siempre aparece encendido ya que indica que el vehículo tiene ABS ¿ok? en este caso no sería un problema ahora si esa luz no se enciende siempre y de repente se encendió claramente es algo que hay que revisar ¿ok? si tú sabes que esa señal no aparece siempre y de repente apareció se encendió esa luz hay que verlo yo he visto algunos vehículos que tienen el ABS siempre encendido por eso te lo pregunto los espejos permiten al conductor ver el tráfico que circula detrás de él a la derecha y a la izquierda del vehículo la mayoría de los espejos laterales son convexos por lo que las imágenes se visualizan más lejanas de lo que están en realidad los puntos ciegos o ángulos muertos corresponden al espacio de la conducción no visible para el conductor en los espejos en este caso se nos dice que los espejos laterales son convexos para poder asegurarme al ejecutar una maniobra no solamente tengo que mirar los espejos laterales sino también el espejo retrovisor cuando usted va a efectuar otro tipo de maniobra como es el cambio de pista por ejemplo recuerde que usted tiene que señalizar por lo menos con 30 metros de anticipación luego mira por los espejos que no venga nada ni nadie y comienza a ejecutar la maniobra pero muchas veces cuando uno hace todo esto que acabo de mencionar y lo hace súper bien uno comienza a ejecutar la maniobra y de repente sientes una bocina de un vehículo que estaba al lado tuyo y nunca lo viste ya eso es el punto ciego hay una parte en este caso de los espejos que no logramos visualizar a ciertos vehículos muy bien no lo logramos por eso se recomienda que cuando usted vaya a efectuar una maniobra en este caso trate de hacer todo esto señalizar mirar por los espejos pero además asegúrese rápidamente velozmente gire su cabeza y vuelva para asegurarse que no haya nadie al costado sur muy bien perfecto profe una pregunta es correcto encender las luces de advertencia de peligro cuando va a pasar un peatón recién estoy practicando la conducción y lo he visto en la calle pero depende Paulina en muchas las situaciones cuando va a pasar un peatón por un paso peatonal va a cruzar la calle en cualquier lugar dónde está cruzando ese peatón para que tú enciendas esa luz de advertencia de peligro ya que en este caso si yo me detengo de golpe porque el peatón cruzó donde no tenía que cruzar y yo me detengo efectivamente presiona estas luces para avisar a los otros conductores que estoy enfrentando una situación de riesgo que me detuve fuertemente ya en este caso claramente en ese caso se enciende pero en el caso de que tú vayas a cruzar tú vayas vayas pasando y ves que hay un paso peatonal y tú te comienzas a detener eso no es necesario encender las luces de advertencia de peligro porque en ese caso todos los conductores tenemos que detenernos ya como dice el nombre de esas luces el nombre lo dice advertencia de peligro esas luces se encienden cuando yo estoy pasando una situación riesgosa ok paso peatonal en un paso peatonal no es necesario paulina concavos lo contrario la curva hacia adentro como parte que se llena de la cuchara sí gracias Steven gracias el espejo convexo quiere decir que está curvado hacia afuera como inflado súper bien Steven gracias por la explicación tal cual y como el espejo es convexo muchas veces no se visualizan los vehículos a la distancia que realmente vienen a eso se refiere gracias Steven por tu explicación convenzo listo entonces estábamos hablando de los puntos ciegos en este caso perfecto vámonos ahora a la energía y las leyes físicas Reynol buenas noches consulta profe ¿cuánto por ciento de la prueba salí en práctica test? es que mañana tengo la prueba y estudié casi es que no sé Reynol no lo sé tú tienes que saber cuántas tú cuánto llevas en tu plataforma ingresa a tu plataforma y justo el número grande que aparece al costado te va a decir ojalá que tengas sobre el 90% ¿ya? obviamente si usted tiene sobre el 90% créame que le va a ir muy bien la energía y las leyes físicas la energía del movimiento también se le llama fuerza de inercia la energía de inercia provoca que un vehículo acercándose a una curva mantenga una trayectoria en línea recta a través del volante usted puede controlar la dirección y sin embargo a altas velocidades esto se complica y podría perder la fricción saliéndose de la vía siempre recuerda al conducir verificar con anticipación el estado del camino mientras conduce el estado del camino estar atento a cualquier sorpresa mientras conduce las hojas caídas derrames de combustible pérdidas de aceite provocan que el pavimento sea más rebaladizo baje la velocidad con anticipación antes de la curva y acelere suave a la salida de la curva la fuerza centrífuga de una curva tiende a sacar un automóvil de la vía dependiendo de la velocidad y de lo cerrada que sea la curva en este caso siempre recuerde al conducir estos estas situaciones la fuerza centrífuga en este caso yo no sé si ustedes lo hicieron alguna vez pero si se tiraron por una pendiente en bicicleta cuando eran chicos se tiraron por una pendiente a toda velocidad en bicicleta y cuando intentaron frenar o doblar finalmente se cayeron ya eso tiene que ver con la fuerza centrífuga ya que la fuerza centrífuga en este caso tiene que ver con la velocidad y tiene que ver con lo cerrada que sea la curva son dos factores importantes que eso es pregunta de examen ok entonces en este caso como conductores si usted va conduciendo su vehículo tiene que preocuparse de que cuando venga una curva tiene que bajar la velocidad ya que si no la misma fuerza centrífuga te puede sacar del camino ahí tenemos un video de apoyo llegamos ahora a la distancia de detención 96 súper bien Reynold entonces si tienes 96 te va a ir súper bien José Lía si anoche hice la prueba de la distancia para maniobrar los espejos súper gracias yo practico la mirada de triángulo al usar mis espejos me ha dado buenos resultados qué bueno José Lía excelente la distancia de detención es el famoso cálculo matemático que hay que realizar en el examen ya yo en este caso no me complico mucho por este por este tema la verdad es que solamente sigo la fórmula que dice que hay que seguir así que en este caso el consejo que les puedo dar no se compliquen ya sigan la fórmula que vamos a ver ahora la distancia de detención es igual a la distancia de reacción más la distancia de frenado qué significa cada una fíjese que la distancia de reacción como dice la línea que está en azul es la distancia que recorre un vehículo desde que el conductor percibe un estímulo hasta que responde al mismo pisando el freno por ejemplo yo voy conduciendo y veo que más adelante hay un paso peatonal porque hay un colegio entonces yo digo obviamente sí o sí alguien va a pasar entonces yo veo que hay un colegio hay un paso peatonal y yo en ese momento decido pisar el freno y comenzar a bajar la velocidad desde el momento que yo vi el estímulo cuál es el estímulo el paso peatonal desde el momento que lo vi y pisé el freno a eso se le llama distancia de reacción y eso puede ser con un tiempo de un segundo un segundo me puedo demorar en reaccionar y ejecutar la manícola después cuando pisé el freno y comienzo a frenar el vehículo y el vehículo se detiene por completo se le llama distancia de frenado ahora la suma de la distancia de reacción más la distancia de frenado se llama distancia de detención ahora ¿de qué depende la distancia de reacción? ¿de qué depende? primero depende de la edad se dice que a las personas más mayores les cuesta más reaccionar fatiga y somnoliencia una persona que está cansada efectivamente reacciona más lento consumo de alcohol y drogas o también de algunos medicamentos efectivamente esto provoca que el cuerpo esté más somnoliento y que te cueste reaccionar temperatura al interior del vehículo también distracciones celular tabaco gps todo aquello que te puede quitar atención efectivamente afecta en la reacción ¿muy bien? ahora la distancia de frenado ¿de qué depende? la distancia de frenado se dice que es la distancia que recorre un vehículo desde que el conductor pisa el freno hasta que logra detener ¿de qué depende? de la velocidad a la cual se circula no es lo mismo frenar en una frenada no es lo mismo frenar en una frenada sorpresiva intempestiva a 50 kilómetros por hora que si voy a 100 kilómetros por hora efectivamente si voy más fuerte claramente me va a costar más frenar la masa del vehículo la carga y su colocación fíjese lo que le cuesta frenar a un vehículo mientras el vehículo vaya más pesado más le cuesta frenar imagínese lo que le cuesta frenar a un camión por ejemplo el estado del vehículo que debiese estar en buenas condiciones condiciones de la vía o condiciones meteorológicas claramente no es lo mismo frenar en un pavimento seco que en un pavimento mojado o en un pavimento con hielo ¿ok? en este caso por ejemplo se dice que la distancia de frenado en un pavimento con hielo puede ser sobre 10 veces por encima de lo normal muy bien entonces claramente eso también depende de aquí y aquí tenemos por supuesto algunos ejemplos y algunos ejemplos antes de continuar vamos a ver un ejercicio para poder ver la fórmula y poder aplicar la fórmula matemática acá tenemos por supuesto un ejemplo ¿qué? así aparece en el examen si un vehículo viaja a 60 kilómetros por hora ¿cuál es su distancia de detención? en este caso la distancia de reacción dice se multiplica por 3 y la distancia de frenado se multiplica por 5 usted me dirá ¿de dónde apareció este 3 y de dónde apareció este 5? ¿será que es tiempo? ¿son segundos? ¿son metros? ¿qué son? la verdad es que no es nada de aquello que acabo de mencionar es solamente una fórmula estandarizada ya es una fórmula que sirve para poder hacer este ejercicio ya que si hiciéramos la fórmula correcta muchos de nosotros no podríamos realizarla de buena manera porque de partida hay muchos que no somos tan buenos para las matemáticas ya por lo tanto en este caso es una fórmula estandarizada entonces la distancia de reacción como les decía se multiplica por 3 siempre y la distancia de frenado siempre por 5 ¿muy bien? perfecto entonces dice el vehículo viaja a 60 kilómetros en este caso tomo el número 60 y le voy a sacar el 0 solamente voy a trabajar con el número 6 ¿pero por qué? porque la fórmula es así tal cual entonces multiplico 6 por 3 18 luego me voy a la distancia de frenado y lo multiplico por 5 6 por 5 30 ahora sumo la distancia de tensión 18 más 30 me da 48 metros aproximadamente y siempre es aproximado siempre ¿ok? en este caso usted le podría aparecer en alguna alternativa a ver me dio 48 alternativa A 50 alternativa B 110 alternativa C 280 y usted dirá pero bueno no aparece el número 48 ¿qué es lo que me dio a mí? en este caso usted lo que tiene que hacer es marcar la alternativa A que decía 50 ya que esta es una fórmula aproximada por lo tanto yo tengo que marcar el número que más se aproxime al cálculo que yo saqué ¿muy bien? así funciona este cálculo espero que haya quedado claro continuamos muy bien y aquí tenemos por supuesto como le decía algunos ejemplos acá tenemos un video de apoyo también igual por si usted desea por supuesto ver los videos que tenemos acá nos vamos ahora a los elementos de seguridad pasiva vamos a ver los elementos de seguridad pasiva corresponden a todos los sistemas que aminoran las consecuencias de un siniestro provocado por las dificultades con la seguridad activa como por ejemplo los frenos o los neumáticos y algunos elementos de seguridad pasiva son el cinturón de seguridad los sidebacks y apoyacabezas vamos a ver cada uno de ellos se dice que el cinturón de seguridad toda persona que esté al interior del vehículo debe llevar su cinturón de seguridad de forma individual los cinturones son obligatorios en todos los asientos traseros atención con esto que es pregunta de examen son obligatorios en los asientos traseros desde el año 2002 en adelante un choque a 50 kilómetros por hora es como tirarse sin seguridad de un piso 4 un choque a 70 kilómetros por hora es como tirarse sin seguridad de un piso 7 utilice cinturón de seguridad este disminuye muertes en siniestros de tránsito además proporciona mejor control y contribuyen a reducir el cansancio el pasajero que se ve impulsado hacia adelante desde el asiento trasero no solamente se lesiona a sí mismo sino que también puede lesionar al conductor o a quien viaje en el asiento delantero recuerde utilizar el cinturón de forma correcta ya que de esta forma va a cumplir su función al 100% el uso correcto del cinturón de seguridad es banda toráxica que cruza desde el punto superior del hombro hasta la cadera y la banda abdominal entre dos puntos inferiores de fijación una vez abrochado debemos estirarlo ligeramente hacia arriba para que quede bien ceñido a su cuerpo importante cuando sufra un siniestro debe cambiar los cinturones de seguridad y aquí tenemos por supuesto un video explicativo llegamos ahora al aire es una bolsa de aire que se activa automáticamente ante un impacto fuerte y tarda milisegundos en inflarse y desinflarse reduce los riesgos que se produzcan daños cervicales ingreso de vidrio a los ojos y evita los golpes contra el volante y tableros no son eficaces si no se utilizan con el cinturón de seguridad al producirse un siniestro la bolsa se activa a una velocidad de 300 kilómetros por hora si no lleva cinturón de seguridad el airbag se activa y puede provocar daños muy graves muy bien en este caso claramente esto no sirve si no va en conjunto con el cinturón de seguridad muy bien disminuye la probabilidad de muerte se ha considerado que el uso de airbag frontal en conjunto con el cinturón de seguridad puede llegar a bajar un 20% la probabilidad de sufrir lesiones mortales después de un siniestro se deberá reemplazar el sistema de airbag aunque este no se haya abierto para evitar riesgo y obtener los máximos beneficios de este sistema debe recordar siempre que nunca instale una silla de seguridad infantil en el asiento delantero si existe airbag de copiloto en el caso de ser un vehículo de cabina simple que es cuando va el conductor y otro pasajero solamente en ese caso si usted tiene que llevar la silla la puede poner pero debe desactivar el airbag de copiloto al encender la luz de airbag en el tablero de forma permanente revise el sistema con un técnico recuerde que hay diferentes tipos de airbag frontales cortinas de cabeza inteligente recuerde informarse sobre los airbags cuando conduzca su vehículo por supuesto usted tiene que saber qué tipo de airbag tiene ¿muy bien? y ahí tenemos por supuesto un video explicativo y llegamos al último elemento de seguridad pasiva su función es evitar los daños cervicales cuando se es impactado por atrás la regulación la posición debe ser regulada por cada conductor o pasajero y se debe regular tanto los apoyacabezas delanteros como los traseros los apoyacabezas deben estar regulados de manera de aumentar su contribución a la seguridad de cada persona en caso de impacto posterior la posición menos efectiva es importante que no se utilicen en la parte más baja pues en la menos efectiva o sea en la zona de la cervical en la zona del cuello no puede quedar el apoyacabezas tan bajo la altura del apoyacabezas debe quedar situado siempre en la parte superior y ojalá a la altura de los ojos la distancia respecto de la cabeza la distancia entre la cabeza y el apoyacabezas debe ser la más baja posible y ojalá nunca mayor a 4 centímetros ¿muy bien? ¡Perfecto! Hemos llegado ya al final de este capítulo al final de este capítulo ustedes van a encontrar por supuesto la normativa legal que sustenta todo el contenido de este capítulo del libro del conductor también tenemos un video de apoyo un video de apoyo en este caso del profesor Moisés que es nuestro profesor de nuestra escuela práctica test y también tenemos por supuesto ahí está la profe vale yo con las clases que tenemos los días a las 21 horas y por supuesto el test de la unidad ¿muy bien? vamos a hacer algunas preguntas antes que se vaya rapidito antes que se nos acarquen cuatro minutos vamos a ver profe al momento de bueno hice una explicación gracias Evelyn Marjorie Fuentes profe al momento del examen práctico ¿debo regular el apoyo a cabezas así como los espejos? siempre se recomienda que sí para que el examinador vea que tú sabes lo que está haciendo ¿ok? sería bueno que lo hiciera ahora si el apoyo los espejos siempre sí pero si el apoyo a cabezas lo va a dejar regulado desde antes trata que quede en este caso listo a la altura de tus ojos primera pregunta nos quedan tres minutos vamos la primera señal de intoxicación con el óxido de carbono es fuerte dolor de cabeza B mareos y vómitos C vómito y dolor de cabeza recuerden que el óxido de carbono es el gas que emite el tubo de escape cuando una persona se intoxica con el óxido o también llamado monóxido de carbono en el libro del conductor pasan dos primeros síntomas ¿cuáles son? muy bien la mayoría me dice vómito y dolor de cabeza y eso es correcto muy bien atención usted conduce un vehículo con frenos y neumáticos en buenas condiciones la superficie de la calzada está seca ¿cuál es la distancia aproximada de detención total? distancia de reacción más distancia de frenado si usted va a 70 kilómetros por hora atención a que usted tiene que hacer el cálculo yo lo espero vamos a ver vamos a ver ¿qué cálculo les dio? muy bien la mayoría de ustedes me marca la letra A la letra A dice que es 50 pero los que hicieron el cálculo se pudieron dar cuenta que no es 50 ¿verdad? 50 es aproximado porque el cálculo real nos da 50 ¿verdad? exactamente 56 nos da 56 entonces como no es aproximado perdón como no es exacto aquí yo tengo que buscar cuál es la alternativa que más se acerque al número 56 y en este caso la letra A me dice que es 50 y eso es correcto muy bien ¿cuál es la función que cumple el motor de un vehículo? A generar energía B conducir energía C transformar energía muy bien tal como se los decía ¿verdad? transformar la energía ¿y a qué energía se transforma de energía química que viene del combustible a energía mecánica ¿verdad? ¿qué referencia debe tomarse en cuenta para regular la altura de la polla cabeza? A la comodidad del conductor B la altura al nivel de los ojos C el tamaño del asiento ¿verdad? ¿qué referencia debe tomarse en cuenta para regular la altura de la polla cabeza? muy bien letra B la altura del nivel de los ojos y eso es correcto muy bien última pregunta de hoy ¿la magnitud de la fuerza centrífuga depende de? dice A indirectamente de la velocidad y lo cerrada que sea la curva B indirectamente de la velocidad y de lo pronunciada que sea la curva C directamente de la velocidad y de lo cerrada que sea la curva letra C directamente de la velocidad y eso es correcto exactamente directamente de la velocidad y lo cerrada que sea la curva de esos cortos muy bien queridos estudiantes hemos llegado ya al final de este capítulo justamente alcanzamos una hora de estudio como ya les decía es un capítulo que es mucho más extenso que el que vimos ayer ok pero es un capítulo que merece más estudio este capítulo hay que hacer harto test de este capítulo recomendación muy bien y mañana nos toca un capítulo muy fácil que es convivencia vial es un capítulo mucho más cortito así que tenemos un pequeño respiro mañana ok que estén súper súper bien constanza profesora tengo una duda comencé hace poquito con el curso online solo he revisado temas y analizado test en modo aprendizaje no en examen esta es mi primera clase que me conecto usted me podría guiar cómo seguir realizando el curso para que el porcentaje vaya subiendo siento que estoy un poco perdida constanza recomendación comienza haciendo los test por tema ya primero que cada tema del libro del conductor fíjate que también tienen un porcentaje trata que ese tema llegue por lo menos al 90% cada tema trata de ir llegando al 90% cuando termines todos los temas te vas a los test municipales anda a los test municipales y haces muchos test municipales y por supuesto participar en las clases ya trata de seguir en este caso la recomendación que te estamos dando ok que estén súper bien buenas noches profesora practicaré mucho este capítulo si hay que practicar harto este capítulo que estén súper bien descansen hasta mañana chau chau chau